¿Qué pasa con el Galaxy de Los Ángeles? Firma Giovanni Dos Santos con el Galaxy de Los Ángeles. Se habla de un pacto de cuatro temporadas a cambio de 7 millones de dólares por año. Se convertirá en el 15º mexicano en militar en la MLS. Javier Chicharito Hernández reportará con el Manchester United el próximo 25 de julio. Así lo mencionaron los Red Devils a través de su cuenta de Twitter. Esto acaba con las especulaciones de un posible fichaje del delantero mexicano a otro club. Pumas y Toluca presentaron sus nuevas playeras de cara al torneo Apertura 2015. La piel universitaria consta de un modelo en tonos amarillos y rosas que no será utilizada en partidos. Es como homenaje a Jorge Campos. La alterista Cintia Domínguez quedó relegada de los Juegos Panamericanos por un doping positivo. La sonorense no pudo participar en Toronto y podría haber terminada su carrera al ser reincidente en dopaje. Des Bryant, receptor de los vaqueros de Dallas, firmó una extensión de contrato por 5 años y 70 millones de dólares. México perdió 35 a 7 ante Japón en el Mundial de Fútbol Americano Senior que se celebra en Canton, Ohio. El tritochero se medirá por la medalla de bronce a Francia el próximo domingo. ¡Gracias!